Hola hola a todos muy buenos días feliz viernes para todos saben que es viernes y para las personas que siguen aquí haciendo este reto del ahorro conmigo ya vámonos en la semana número 24 ya vamos a llevar más cantidad vamos a depositar 24 dólares esta semana vamos a llevar la cantidad de 345 dólares así es que para que depositen su dinero y no se les olvide depositar su dinero esta semana si ustedes aquí nuevo en mi canal yo les voy a dejar estas hojitas en la descripción de este vídeo para que las imprima si gusta unirse con nosotros a este reto tenemos dos diferentes en este se junta la cantidad de mil 126 dólares y el reto consiste en depositar dinero cada semana el dinero se puede dejar en su casa en el banco donde usted guste son el reto por 46 semanas se depositó la primer semana o más bien por 10 semanas 10 dólares cada semana después la semana número 11 11 dólares semana número 12 12 dólares y así ir aumentando la cantidad hasta llegar a 46 y como le digo se junta esta cantidad tenemos otro reto también que es este este se junta menos cantidad se junta a mil 81 pero cada semana se deposita se va aumentando un dólar por ejemplo primera semana un dólar segunda semana dos dólares tercera semana tres dólares así sucesivamente hasta llegar a la semana 46 depositando 46 dólares y bueno amigos pues esto es todo espero que les haya sido útil el vídeo gracias y que tenga un excelente día y bueno amigos